Entonces dicen que ya está otra vez con el Harlem, ¿verdad? Entonces como está con el Harlem, ya no tiene negocio, ya para... Esta mujer, ¿verdad? Pues yo soy como una estampina de mujeres. Pero pues yo qué culpa tengo que ellas andan a la... En cosas, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Entonces dice a mi esposa que ella ya vive con el Harlem, que ya hicieron unas pasas, que no sé qué cosa. Entonces, este... Entonces dice que mi esposo que ya vive con el Harlem, ¿verdad? Entonces como ella ya vive con el Harlem, entonces este... Pues no tiene negocio ya por acá, por estas andadas, ¿verdad? Porque... ¿Qué negocio tiene ella? Sí, este... It's quiet. Today is Sunday. Es domingo porque está bien callado todo. Es domingo porque está bien callado todo. who's in trouble ¿qué estará pasando? ok look at the weed farm it's everywhere broke it's sad huh to see all this in Pahrump and I think it's because of these people these people settled in the wrong spot and I guess they you know they went bankrupt or something I don't know something happened I hope your mom's not in trouble but I hear like a police chase in the area but they don't know what do they say and it's because of these people and people and I think it's waiting ¿Por qué están sus mecates ahí? ¿Por qué? I hear like a police chase, who's in trouble somewhere, is it a police chase or something? No, 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 no. I love you, Tristan, and Mr. Hill, I love you guys. I love all of you, I miss all of you, all the fun we have. Okay. Okay. ¿Qué?